Muy buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida a este seminario de administración y gestión financiera. Estamos en la sesión número 8. El tema de hoy es fundamental, es de mucha boga, es necesario, es muy importante y estamos hablando de auditorías digitales. Y es por ello que tenemos el honor, el gusto de contar con un gran ser, un gran profesionista, el maestro Emilio Barriga Delgado, quien es auditor especial del gasto federalizado. Él nos dará una sesión muy rica en conocimientos, en información, pero también en charla, en donde nosotros podamos también tener una sesión de preguntas y respuestas al final y de una u otra manera estar inmersos en el tema de las auditorías digitales. Pero antes voy a leer también una breve semblanza que yo le llamo ruta de vida del maestro Emilio Barriga Delgado, quien es licenciado en economía por la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz y maestro en economía por el Colegio de México. Entre los cargos ocupados se encuentran tesorero de la ciudad del 2011 al 2018, Ciudad de México, el director general de enlace interinstitucional en el gobierno de la Ciudad de México, director ejecutivo de enlace interinstitucional, así como director de política fiscal. Ambos cargos en el gobierno de la Ciudad de México, director de planeación en la Secretaría de Economía del gobierno federal. En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor y como director y como ayudante de investigación. El maestro Barriga cuenta con varias publicaciones especializadas en temas económicos y de federalismo fiscal y ha impartido ponencias y conferencias a nivel nacional e internacional. Y es por eso que hoy tenemos ese gran gusto, ese gran honor de contar con su presencia y como lo he comentado, que generosamente nos brinde su tiempo para conocer el tema auditorías digitales, alcances de la reforma a la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación. Muchísimas gracias, maestro Barriga. Sea cordialmente bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos, a todos que nos acompañan. Al contrario, el honor es mío. Muchas gracias a Lanúyes por la invitación y por la oportunidad de poderles platicar qué estamos haciendo en la Auditoría Superior de la Federación en materia de innovación tecnológica. Nosotros iniciamos nuestros trabajos en la Auditoría Superior de la Federación hace tres años. Tenemos todavía un horizonte de mediano plazo, son cinco años los que nos quedan en esta gestión del Auditor Superior de la Federación. Y hace tres años que llegamos con él, nos empezamos a imaginar y a ver qué estaba pasando en el mundo en materia de innovación tecnológica en las instituciones de fiscalización superior en el mundo. Y el proyecto que implementamos fue poner a la Auditoría Superior de la Federación en la frontera de las mejores prácticas tecnológicas a nivel internacional. Entonces, habiéndoles dicho eso, déjenme compartirles una presentación que tiene que ver con este tema de innovación tecnológica y es el tema de las auditorías digitales y relacionada con una nueva facultad legal que nos dio el Congreso de la Unión de nuestro país recientemente. Se aprobó esta reforma el año pasado y entró en vigor plenamente este año. Les decía, estábamos inmersos en un tema de innovación tecnológica en la Auditoría Superior de la Federación. Justamente, jamás nos imaginamos que iba a venir un asunto como la pandemia que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. El asunto de la pandemia vino a acelerar muchas cosas y nosotros ya habíamos imaginado y estábamos en el proceso de diseño de una herramienta que nos permitiera eficientar la comunicación entre la Auditoría Superior de la Federación y las entidades fiscalizadas. Ustedes como universidades públicas estatales de nuestro país son sujetos de revisión de la Auditoría Superior de la Federación y estábamos en este diseño de una herramienta que nos permitiera comunicarnos de manera más eficiente, que nos permitiera minimizar el uso de papel, que nos permitiera minimizar los traslados físicos de la auditoría hacia las universidades o de las universidades a la auditoría. Digamos, las nuevas tecnologías ya nos lo permitían. Y pues vino el tema de la pandemia y evidentemente esto aceleró el asunto de no nada más minimizar costos, minimizar traslados, sino además ahora el tema de cuidarnos la salud de ustedes como entidades fiscalizadas y de nuestros auditores. Entonces, ¿cómo ayudamos a cuidarnos entre todos la salud? Pues al minimizar las reuniones presenciales, el contacto físico entre el auditor y los entes auditados, evidentemente eso iba a facilitar el tema de cuidar la salud de todos. Entonces, liberamos esta herramienta el año pasado, le denominamos buzón digital de la Auditoría Superior de la Federación y el 17 de julio, justamente en el pico de la pandemia, publicamos en el diario oficial las reglas para la utilización de la herramienta tecnológica denominada buzón digital de la Auditoría Superior de la Federación. Estas son públicas, están en el diario oficial, se publicaron el 17 de julio, las pueden revisar, obviamente. ¿Y qué finalidad tenía este buzón digital de la Auditoría Superior de la Federación? Pues construir y poner a su disposición absolutamente de manera gratuita una herramienta tecnológica de comunicación bidireccional entre la Auditoría Superior de la Federación y las entidades fiscalizadas, en su caso las universidades públicas estatales, que nos permitió efectuar el envío, el envío de información, pero nada más el envío de la información, sino esta información tiene que estar certificada y el buzón digital tiene una herramienta que se llama Transer, que nos permite certificar grandes volúmenes de información en cuestión de minutos a través de la firma electrónica del funcionario competente para certificar la documentación que le solicitamos en la Auditoría Superior de la Federación. Pero no nada más usa la firma electrónica de los funcionarios, sino además tiene otra herramienta que le da mayor certeza jurídica a toda la información que viaja a través del buzón digital y es el sellado de tiempo digital. El sellado de tiempo digital lo administra la Secretaría de la Secretaría de Economía en nuestro país y nos da la certeza jurídica de que un documento fue enviado en tal momento en el tiempo o fue solicitado en tal momento en el tiempo. El marco jurídico vigente hasta el año pasado requería que las entidades fiscalizadas, en su caso las universidades, suscribieran una carta de aceptación para estar de acuerdo en utilizar esta herramienta para facilitar los procesos de intercambio de información entre ustedes y la Auditoría Superior de la Federación. Este buzón digital en su versión 1.0, como dicen los informáticos, era una especie de oficialía de partes electrónica. Decíamos que nos permitía intercambiar información de manera digital, debidamente certificada con la firma electrónica de los funcionarios y con el sellado de tiempo digital de los documentos que viajaban en el buzón para tener la certeza jurídica de que los documentos habían sido remitidos en tal momento en el tiempo. Entonces, este buzón digital en su versión 1.0 fue la carta de aceptación, como pueden apreciar en esta diapositiva. Fueron suscritas las cartas de aceptación por muchos gobiernos estatales, por algunas universidades públicas estatales. Aquí está la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de Campeche, de Tamaulipas, de Hidalgo. Fueron casi 100 auditorías las que realizamos a través del buzón digital el año pasado. Y a inicios de este año ya en la revisión de la cuenta pública 2020 que se encuentra en curso, tenemos también casi 100 auditorías en curso que se están realizando a través del buzón digital. Aquí está la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo también. Los invitamos evidentemente a que se sumen más universidades al uso de esta herramienta. Hemos capacitado a más de 3.000 funcionarios de los gobiernos estatales, municipales, universidades públicas, municipios, para que aprendan a utilizar esta herramienta. Y en su versión decíamos 1.0, que es una especie de oficialidad de partes electrónicas. Pero, ¿qué pasó el año pasado una vez que liberamos esta herramienta? El Congreso de la Unión en nuestro país nos dijo, nos parece extraordinario que la Auditoría Superior de la Federación se encuentre en esta fase de innovación tecnológica. ¿En qué los podemos ayudar para que sigan avanzando en esa ruta? Entonces, el Congreso de la Unión tuvo a bien presentar una iniciativa para modificar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que es la ley que rige el marco de la Auditoría Superior de la Federación. Y el 15 de octubre del año pasado, por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó esta reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en materia del buzón digital. Así lo nombraron ellos. Y una vez aprobado por diputados, fue turnada esta iniciativa a la Cámara de Senadores. Y el 9 de diciembre, también por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó la modificación a la Ley de Fiscalización. Y así lo publicitó el Senado para transitar de los procesos de fiscalización físicos a digitales. Entonces, el Senado le hizo una pequeña modificación de forma a la iniciativa, fue regresada a diputados, y el 10 de diciembre, un día después de que la había aprobado el Senado, nuevamente la Cámara de Diputados prácticamente por unanimidad. Ahí se nos distrajo una diputada, pensó que tenía que votar en contra cuando era a favor, digamos, para el anecdotario. Pero bueno, prácticamente por unanimidad se aprobó nuevamente la reforma y pasó al Ejecutivo Federal para su publicación. El Ejecutivo publicó el 11 de enero de este año la reforma y la reforma, fundamentalmente, esta es la parte sustantiva que está señalada en el cuadro en rojo, dice que los procesos de fiscalización, acá se referencia esta ley, la ley de fiscalización, se podrán realizar por la Auditoría Superior de la Federación de manera presencial, como ocurría tradicionalmente, y esto es lo sustantivo, o por medios electrónicos a través de las herramientas tecnológicas y de conformidad con las reglas de carácter general que emita la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, esta reforma nos pone a la vanguardia a nivel mundial, porque la Auditoría Superior de la Federación ya tiene la facultad legal para determinar qué auditorías se hacen por medios presenciales y tradicionales y qué auditorías ahora se van a hacer por medios digitales, qué auditorías se van a hacer de principio a fin, de punta a punta, ya sin interacción entre los auditores y los funcionarios responsables de atender las auditorías de manera presencial y física. Todo va a ser absolutamente por medios digitales a través del uso de estas herramientas, como el buzón digital de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuáles son las nuevas atribuciones que tiene la Auditoría Superior con esta reforma legal? La primera y muy importante es solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación a través de medios físicos, como ocurrían en el pasado, o electrónicos mediante las herramientas tecnológicas que a juicio de la Auditoría Superior de la Federación sean necesarias para llevar a cabo la auditoría correspondiente. Entonces, ya no se requiere esta carta de aceptación que ocurrió el año pasado con el buzón digital versión 1.0, esta oficialidad de partes electrónicas, ahora por obligación de ley. Ya la Auditoría Superior de la Federación les va a solicitar que toda la información se digitalice, se certifique a través de la firma electrónica de los funcionarios competentes y viaje a través del buzón digital de la Auditoría Superior de la Federación. También la reforma nos dio la facultad de emitir reglas de carácter general para normar los procesos de fiscalización por medios electrónicos y decíamos, la ley ya nos da la facultad para determinar qué procesos de fiscalización vamos a realizar por medios electrónicos y cuáles van a ser por medios tradicionales presenciales. Entonces, la reforma crea la figura del buzón digital de la Auditoría Superior de la Federación y además nos permite la implementación de otras herramientas tecnológicas. Ahorita platicamos de una herramienta que también acabamos de liberar este año que se llama SICAF y dice que a través del buzón digital de la Auditoría Superior de la Federación se realizará de manera iniciativa, más no limitativa, la notificación de solicitudes de información preliminar, las órdenes de auditoría, los informes individuales que contengan las acciones, previsiones o recomendaciones y cualquier acto que se emita, los cuales constarán en documentos digitales. Es decir, de principio a fin, las auditorías van a ser absolutamente por medios digitales a través del uso de las herramientas que a consideración de la Auditoría Superior de la Federación sean necesarias para realizar las auditorías digitales. A las auditorías digitales, así dice la reforma, les serán aplicables las disposiciones de las auditorías presenciales en lo que corresponda y de manera particular las disposiciones del artículo 17 ter y las reglas de carácter general que al efecto emita la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cómo va a iniciar los procesos de auditoría digitales a la luz de esta reforma? La Auditoría Superior de la Federación le va a requerir por escrito al titular de la entidad fiscalizada, en este caso a las o a los rectores de las universidades públicas estatales, el nombre, cargo, RFC y correo electrónico del servidor público que va a fungir como nuestro enlace para atender las auditorías. Una vez recibida esta información, la Auditoría Superior de la Federación va a enviar un aviso de confirmación para que corroboremos la autenticidad y el correcto funcionamiento del correo electrónico del funcionario que va a hacer nuestro enlace para atender nuestras auditorías. ¿Cuáles son las obligaciones ahora de ustedes como sujetos de una fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación? Van a estar obligados a dar atención a los requerimientos de información de la Auditoría Superior de la Federación a través de los documentos o archivos digitales debidamente certificados. Van a celebrar los actos de fiscalización que se requieran dentro de los procesos de fiscalización superior. Van a estar obligados a consultar el buzón digital de la Auditoría Superior de la Federación a través del enlace que designe la o el rector dentro de los dos días hábiles siguientes a que reciban el aviso electrónico de la Auditoría Superior de la Federación. Van a estar obligados por ley a mantener vigente la cuenta de correo electrónico señalada para efectos de notificación de los actos derivados de la auditoría por medios electrónicos o digitales. ¿Cómo va a funcionar el proceso de notificación de las auditorías electrónicas? Las notificaciones se van a tener por realizadas cuando se genere el acuse de recibo digital de notificación del acto de autoridad de que se trate en el que va a constar el sello digital de tiempo, decíamos, que refleje la fecha y hora en el que el servidor público de la entidad fiscalizada se autenticó para abrir el documento a notificar o bien se tuvo por notificado. Alguien podría decir, ¿qué pasa si yo no abro mi correo electrónico, si yo no reviso el buzón digital para administrar mis tiempos en materia de auditoría? Entonces yo puedo decir, no, pues yo no he abierto mi correo, yo no he revisado mi buzón digital y por lo tanto no me tengo por notificado. Cuidado, porque la ley prevé la figura de la notificación por omisión. ¿Y qué dice la ley? Que ante la falta de consulta de la notificación digital, esta se va a tener por realizada al tercer día, a ver el siguiente, contado a partir del día en que fue enviado el referido aviso. Es decir, no se vale decir, oye, no, es que yo no revisé mi buzón digital, a mí nunca me llegó por correo electrónico la notificación. No, existe la figura de la notificación por omisión al tercer día, a ver el siguiente, en el que la auditoría realizó un acto de autoridad por medio del buzón digital. Y recuerden que la herramienta utiliza el sellado de tiempo digital, por lo que tenemos la certeza jurídica de la fecha y la hora en que la documentación o el acto de autoridad surtió efectos a través de la comunicación digital por medio del buzón de la Auditoría Superior de la Federación. Decíamos que los documentos electrónicos o digitales que ustedes nos remitan, la firma electrónica avanzada, amparado por un certificado vigente, va a sustituir la firma autógrafa del firmante y va a garantizar la integridad del documento y va a producir los mismos efectos legales que las leyes le otorgan a los documentos con firma autógrafa teniendo el mismo valor probatorio. Esto dice la ley. Es muy importante también entonces que tengan ustedes, hagan una especie de checklist de los que los funcionarios que van a estar dedicados a atender nuestras auditorías tengan la firma electrónica vigente en este momento. La firma electrónica que estamos utilizando en este momento es la firma electrónica del SAT, por lo que les digo es muy importante que ustedes hagan este checklist y verifiquen que los funcionarios de las universidades responsables de atender nuestras auditorías tengan su firma electrónica avanzada. Estamos valorando si en el futuro la Auditoría Superior de la Federación construye su propia firma electrónica avanzada, pero repito, en este momento es la firma electrónica del SAT la que se requiere de manera ineludible y necesaria para poder acceder al buzón digital de la Auditoría Superior de la Federación y poder atender nuestras auditorías. ¿Qué pasa si tocamos madera si ante un caso fortuito o una fuerza mayor, digamos un temblor, se nos caen los servidores y nos vemos imposibilitados a seguir atendiendo las auditorías por medios digitales? La ley prevé que en un escenario de caso fortuito o de fuerza mayor que nos impidan a continuar con el desarrollo de las auditorías electrónicas, estas se pueden suspender hasta que desaparezca este caso fortuito o esta causa de fuerza mayor. Estamos obligados por la ley a publicar en nuestra página de internet por qué se suspendieron estas auditorías debidamente fundamentadas y motivadas. ¿Qué pasa cuando este caso fortuito de fuerza mayor nos vea ya imposibilitados a continuar con las auditorías por medios digitales? Entonces, la reforma a la ley prevé que se pueden suspender las auditorías digitales para continuar de forma presencial. Si un escenario, digamos, dramático que ya nos impida poder continuar con las auditorías electrónicas, podemos migrar de la versión digital a la versión tradicional y presencial. Pero, ojo, y también muy importante, de igual forma, la ley nos da la facultad de hacer lo contrario. De una auditoría que hubiera iniciado de manera presencial, la podemos cambiar a una auditoría electrónica debidamente fundando y motivando la determinación. Por ejemplo, ahora que nos encontramos en esto que los epidemiólogos denominan la tercera ola de la pandemia, pues alguien nos podría decir, oye, esta auditoría que iniciaste de manera presencial, vamos a migrarla a una auditoría electrónica y digital, porque la pandemia nos está complicando a que los auditores de manera presencial hagan esta auditoría. Ustedes de manera presencial la atiendan y vengan a la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, la ley prevé también el migrar de una auditoría que inició de manera presencial a migrarla a una auditoría electrónica, siempre y cuando esto esté debidamente fundado y motivado. La reforma a la ley tiene un transitorio que nos dio un plazo de 180 días naturales para adecuarnos nuestro marco normativo y nos dio este plazo para poder afinar y construir todas las herramientas digitales, en particular el buzón digital, para que tuviera todas las funcionalidades y nos permitiera hacer las auditorías, decíamos, de principio a fin, de punta en punta por medios digitales. Esos 180 días naturales, recuerden que la reforma fue publicada a principios de enero, venció el pasado 10 de julio de este año, por lo tanto la reforma ya entró plenamente en vigor y la Auditoría Superior de la Federación ya tiene en este momento la facultad legal para determinar qué auditorías se hacen por medios presenciales y cuáles se van a hacer por medios digitales. A la luz de la entrada en vigor ya plenamente de la reforma, con el vencimiento de este transitorio de los 180 días, el pasado 10 de julio publicamos en el Diario Oficial de la Federación, recuerden que era una obligación de ley, las reglas de carácter general aplicables a los procesos de fiscalización superior por medios electrónicos. Es muy importante que ustedes revisen estas reglas, las lean, las estudien para que puedan ver con todo detalle cómo se van a llevar a cabo estos procesos de fiscalización por medios electrónicos, decíamos, de principio a fin, de punta a punta. Entonces, estas reglas ya son públicas, están en el Diario Oficial de la Federación desde el 10 de julio del mes, bueno, desde el 10 de julio de este año. A la luz de esta reforma, nosotros quisimos ya hacer uso pleno de esta nueva facultad legal que tiene la Auditorial Superior de la Federación y publicamos una ampliación a nuestro programa anual de auditorías de la Cuenta Pública 2020 que se encuentra en curso. El pasado 8 de julio publicamos esta ampliación de nuestras auditorías en el Diario Oficial de la Federación y dimos de alta 56 auditorías nuevas que se van a realizar ya haciendo uso de esta nueva facultad legal que tiene la Auditorial Superior de la Federación por medios digitales, decíamos, de principio a fin, de punta a punta. Se acabó el papel, se acabó la interacción presencial entre el auditor y las entidades fiscalizadas. Estas auditorías son 25 que se van a hacer a los gobiernos de los estados en materia de la distribución de un fondo que se llama Fortasec. Es un fondo que existía hasta el año pasado que reciben los municipios para el tema de seguridad pública. Este recurso llega al gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Finanzas está obligada a distribuir estos recursos con ciertas reglas a los municipios de sus entidades federativas que por obligación de ley tienen que recibir los recursos del Fortasec. Y esta es muy importante y tiene que ver con ustedes, las universidades públicas estatales. Como ustedes saben, las universidades públicas estatales reciben un subsidio que la SEP le transfiere a los gobiernos de los estados a través de sus Secretarías de Finanzas, que es el programa presupuestal U006. Y la Secretaría de Finanzas del Estado está obligada a, una vez que le depositan esos recursos la SEP, a distribuírselas a las universidades públicas de sus estados con cierta periodicidad y ciertos términos legales. Y eso es lo que vamos a revisar. Si el gobierno del estado en particular, si la Secretaría de Finanzas del gobierno de su estado distribuyó este subsidio a su universidad en tiempo, informa cómo lo establece la ley. Estas auditorías están aperturadas ya para los 31 gobiernos estatales y vamos a revisar por medios digitales de principio a fin, de punta a punta, si estos recursos que les corresponden por ley a ustedes fueron transferidos en tiempo y forma. Entonces, en un primer momento, estas auditorías van a ser unas auditorías relativamente sencillas. No van a ser auditorías donde nos tenga que comprobar el uso y la aplicación correcta de los subsidios federales. Pero es muy, muy, muy importante que ustedes ya se vayan familiarizando con el uso del buzón digital porque eventualmente ya no va a ocurrir este año que le revisemos a ustedes cómo aplicaron el subsidio del U006. Acuérdense que estas auditorías ya están aperturadas en todas las universidades públicas estatales, pero eventualmente el año que entra que revisemos la cuenta pública 2021, estamos valorando si vamos a hacer auditorías electrónicas en las universidades públicas estatales para la comprobación de la correcta aplicación del subsidio del U006. Entonces, por lo tanto, es muy importante para que cuando llegue este momento ustedes ya estén familiarizados con el uso del buzón. Como vieron, ya hay muchas universidades que se sumaron de manera voluntaria al uso del buzón en su versión 1.0 en esta especie de oficialidad de partes electrónicas que ya saben y ya conocen el uso del buzón. Pero recuerden que, dado que ahora esta facultad legal que nos dio la reforma de poder usar las auditorías electrónicas de punta a punta, el buzón versión ahora 2.0 ya tiene nuevas funcionalidades que no tenía la versión anterior porque ahora, decíamos, ya toda la auditoría de principio a fin va a ser por medios digitales. Por lo tanto, el buzón ya le incorporamos nuevas funcionalidades para poder realizar estas auditorías, decíamos, de punta a punta y de principio a fin. Y no solamente la etapa de auditoría. Es muy importante también que tengan ustedes esto presente. Una vez que concluye la auditoría y que les damos sus resultados, viene la etapa de seguimiento donde ustedes pueden aportar elementos adicionales para eventualmente solventar algunas de las observaciones que realizamos en la etapa de auditoría. Esta etapa de seguimiento para la eventual solventación de las observaciones también se va a llevar a cabo por medios digitales a través del buzón digital. Por eso es muy importante, repito, y no voy a cansar de reiterarlo, que ustedes se capaciten para que conozcan cómo funciona el buzón digital. Porque recuerden, en la versión 1.0 que liberamos el año anterior, se requería la suscripción de una carta de aceptación. Ahora, con esta reforma legal, déjeme ponerlo en estos términos coloquiales, ya no les vamos a pedir permiso de si quieren utilizar o no la herramienta digital. Ahora va a ser por obligación y va a ser a determinación de la Auditoría Superior de la Federación qué auditorías se hacen por medios digitales sin requerir una carta de aceptación de parte de ustedes. Se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación, como ya ocurrió con estas auditorías, que van a ser por medios digitales y ustedes van a estar obligados por ley a atenderla a través de las herramientas digitales que nosotros liberemos. Entonces, repito, es muy importante que ustedes se capaciten y para eso tenemos un equipo dedicado de tiempo completo en la Auditoría Superior de la Federación para que los capaciten y las veces que sean necesarias y ustedes aprendan y se familiaricen a utilizar el buzón digital de la Auditoría Superior de la Federación. Recuerden que la ley no nos limita solamente al buzón digital, sino dice de manera genérica y las otras herramientas que a consideración de la Auditoría Superior de la Federación sean necesarias para llevar a cabo sus auditorías por medios digitales. La ley, recuerden, nos dice que podemos solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación a través de medios físicos o electrónicos mediante las herramientas tecnológicas que, a consideración de la Auditoría Superior de la Federación, sean necesarias para atender las auditorías. Así como liberamos el buzón digital de la Auditoría Superior de la Federación, también liberamos otra herramienta que le denominamos el SICAF. Esta herramienta se llama Sistema de Control, Administración y Fiscalización de los Recursos del Gasto Federalizado. Y ¿qué es el SICAF? Es una plataforma tecnológica 100% montada en la red, cuya funcionalidad principal es facilitar a las entidades fiscalizadas, llámese gobiernos estatales, universidades, municipios, para registrar y remitir la información a la Auditoría Superior de la Federación sobre el destino de los recursos de diversos fondos etiquetados y las participaciones federales que el gobierno federal le da a las entidades legislativas y municipios. Recuerden, y esto es muy importante también que lo tengan presente, a ustedes les hacemos una auditoría directa sobre el uso de los recursos del subsidio federal que les da la SEP, el U006, pero también de manera indirecta les hacemos otra auditoría, porque cuando el gobierno estatal les da la aportación que por obligación del convenio del U006 tiene que darles con cargo a sus recursos estatales, esa aportación del gobierno federal normalmente es con cargo a las participaciones federales. Por lo que, ustedes lo saben, el gobierno del estado a través de su Secretaría de Finanzas, normalmente les dice, oye, quiero que me des todo el detalle de cómo aplicaste la aportación estatal, en qué rubros del gasto y cómo ejerciste ese recurso. Para que ustedes le den esa información al gobierno del estado, ya está liberada esta herramienta que se llama SICAF, y ahí ustedes están obligados a cargar toda la información de cómo ejercieron la aportación estatal cuando es con cargo a las participaciones federales. Ahora que les notificamos la apertura de esta auditoría al gobierno del estado de las participaciones federales, les dimos un usuario para que pudieran acceder al SICAF, el mismo que les deben de haber ustedes dado para que suban su información de cómo ejercieron sus recursos de la aportación estatal con cargo a las participaciones federales. Entonces, al igual que el buzón digital, les digo que tenemos un equipo también dedicado de tiempo completo a explicarles cómo funciona SICAF, cómo pueden subir la información, que se familiaricen también con el uso de esta herramienta y acompañarlos en todo el proceso para que ustedes puedan subir la información de cómo ejercieron su aportación estatal y no tengan ningún problema para el uso del SICAF. ¿Qué nos está permitiendo esta herramienta? El SICAF nos da la posibilidad de incrementar la capacidad de cobertura tanto territorial para que ustedes nos informen de cómo ejercieron los recursos de las participaciones federales. Esto está ampliando el brazo fiscalizador de la Auditoría Superior de la Federación, porque imagínense, tenemos la obligación de revisar a los 2.500 municipios en nuestro país, a todos los gobiernos estatales, a las universidades públicas, a los congresos, a los poderes judiciales. Es un universo muy amplio de entidades fiscalizadas a las cuales les tenemos que revisar. Hacerlo de manera presencial, la verdad es que es humanamente imposible. Por eso, tradicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación trabajaba con muestras de municipios, inclusive de la revisión de los fondos. Ahora estas nuevas herramientas digitales nos están dando la posibilidad de que, con independencia de cuán, de que sean universos muy amplios de información a los cuales estemos obligados a revisar, ya no es un impedimento qué tan complejo y qué tan grandes sean los universos de información a revisar. Ya las herramientas tecnológicas, ya no es un impedimento la complejidad de la información. Gradualmente, lo que vamos a hacer con esas nuevas herramientas tecnológicas y con esta nueva facultad legal que tenemos es ampliar nuestro brazo de fiscalización y migrar de esta visión de trabajar con muestras a trabajar con universos completos de información. Y nuestro objetivo es revisar el 100% de los recursos del gasto federalizado en nuestro país. Con esto vamos a sentar las bases para garantizar la presencia de la Auditoría Superior de la Federación en la totalidad, en el universo completo de las operaciones vinculadas con obras y adquisiciones financiadas a través de los recursos en el gasto federalizado y de las participaciones federales. Al interior de la Auditoría Superior, perdón, la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, existe ya un área especializada en el monitoreo y en el manejo de grandes bases de datos de información. Esto que los tecnólogos denominan como Big Data, ya tenemos un equipo especializado en ciencias de datos que revisa estos grandes volúmenes de información, hace cruces, diseña algoritmos inteligentes que nos permite identificar con toda precisión irregularidades o presunción de irregularidades en el manejo de los fondos federales, sin importar qué tan complejo y qué tan grande sean estos volúmenes de información. Y esto nos da la certeza de que los datos aportados a través de esta herramienta del SICAF o a través del buzón digital será uno de los elementos torales para los procesos de la planeación de nuestras auditorías y cuando sí se decida, para la realización de auditorías en tiempo real. Ahorita, como ustedes saben, la ley nos da la facultad para revisar el pasado. Hoy estamos revisando qué ocurrió con el ejercicio de los recursos, del ejercicio fiscal del 2020, pero ya con todas estas herramientas y con todas estas nuevas herramientas tecnológicas, eventualmente en el corto plazo vamos a tener la posibilidad ya no de revisar qué ocurrió en el pasado, sino revisar en tiempo real cómo se están ejecutando los recursos de los diversos fondos del gasto federalizado. Es decir, ya vamos a poder ver el día a día de cómo se están ejecutando los recursos y ya no ver el pasado, sino ver las auditorías en tiempo real. Pues nuevamente les agradezco, estoy a sus órdenes, les reitero la disposición del equipo de la Auditoría Superior de la Federación para capacitarlos en el uso de estas herramientas, pero nuevamente les hago la atenta recomendación de que se capaciten en el uso del buzón, en el uso del CICAF y en el uso de las nuevas herramientas que estaremos liberando en el corto plazo porque, y así lo voy a repetir, ya no requerimos que ustedes suscriban una carta de aceptación, ya va a ser por obligación de ley a determinación de la Auditoría Superior de la Federación, qué auditorías se van a hacer por medios digitales. Entonces, qué mejor que cuando este momento llegue y les digamos a sus universidades que esta auditoría ya va a ser por medio digital, ustedes estén más que familiarizados con el uso de estas herramientas y ya no sea un tema de que, oye, ¿y ahora qué voy a hacer? Me acaban de notificar que esta auditoría va a ser por medios digitales, no tengo mi firma electrónica vigente, no sé de qué me están hablando cuando me dicen del buzón digital o del CICAF. Entonces, cuando ese momento llegue, mejor que ustedes estén absolutamente familiarizados con el uso de estas herramientas. Entonces, nuevamente les doy las gracias por esta invitación y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, aclaración, comentario. Muchas gracias. Excelente. Pues muchísimas gracias, maestro Emilio Barriga. Creo que nos está dando la pauta de lo que ya es un hecho, una transformación digital en todos los sentidos. Estamos hablando ya ahora sí de la IFIRNA, ya la debemos tener más que lista. Estamos hablando de ese entendimiento del buzón digital, hablar del CICAF y hablar de todo esto que finalmente, como bien lo comenta, estamos a tiempo de llevar una muy buena gestión de cambio. Estamos en el tiempo exacto y creo que esto nos abre pauta para en adelante ya comenzar a trabajar con las universidades, hacer esta comunidad de trabajo colaborativo y evidentemente estar alineados en el sentido de cumplimiento y que lo mejor de todo es rendimiento y transparencia, rendición de cuentas, mejor dicho, entre otros aspectos. Mire, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, sino antes darle la palabra a nuestro coordinador, Juan Manuel Arciniega, que es el coordinador de esta Comisión de Administración y Gestión Financiera del Comité ANUYSTIC, quien adelante dará el seguimiento junto con el apoyo del maestro Froylan López para ver si hay preguntas o en su defecto hay incluso quien quiera levantar la mano y hacer preguntas a viva voz conforme nos alcance el tiempo. Adelante, Juan Manuel. Realmente le agradecemos mucho el apoyo que nos ha dado, que ha dado siempre, lo hemos notado, lo hemos visto. Realmente estamos, tal vez no somos tan nuevos, pero, digo, en la edad, pero sí en estas experiencias que hay palabras o hay frases que no conocemos, por ejemplo, yo de que pronto me dicen, me preguntan, ¿qué es el sello digital de tiempo? Pues déjame preguntarle al maestro Emilio Barriga, porque yo no lo sé, no lo sé, qué es, por ejemplo, el sello digital de tiempo, ¿no? O cuáles son las nuevas funcionalidades de la versión 2 del buzón digital. Entonces, todas esas preguntas las tenemos que tener muy claras para contestarlas en su oportunidad a toda la comunidad universitaria. Maestro, felicidades. La verdad, le agradecemos mucho. Por ahí ya hay muchas preguntas. Ojalá y podamos dar paso a algunos. Froylan, por ahí están algunas preguntas que tienes a la mano. Sí, claro que sí. Bueno, igualmente, muchas gracias. Excelente charla del maestro Emilio. Y bueno, pues ya tenemos una pregunta de Alejandro Ortega. Nos dice, dentro del gobierno federal, ¿cuál es la tendencia en la digitalización de sus procesos, tanto internos como externos? No sé si entiendo bien la pregunta, pero, digamos, en materia específica de la Auditoria Superior de la Federación, como lo platicamos, estamos inmersos ya, decíamos, tenemos tres años en la Auditoria Superior de la Federación. Esto que imaginábamos en un principio, cuando iniciamos nuestra responsabilidad de ver qué estaba ocurriendo en el mundo, cuáles eran las tendencias en las instituciones de fiscalización superior que se encontraban en la frontera de las mejores prácticas tecnológicas a nivel mundial, ya se convirtieron en una realidad en nuestro país, ¿no? Ya no es un sueño, ya no es un diagnóstico de hacia dónde teníamos que ir. Ya esta es una realidad, ya es el presente, ya no es qué vamos a hacer en el futuro, ya el futuro llegó para quedarse, ya es una realidad, ya es el presente. Entonces, el uso de todas estas herramientas tecnológicas para hacer trabajos de auditoría, ya los estamos realizando. Tenemos convenios con algunas universidades de nuestro país, en particular acabamos de firmar un convenio con la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, justamente para ir consolidando este equipo de científicos de datos en la Auditoría Superior de la Federación, comentarles a ustedes en sus universidades públicas estatales, tenemos un programa muy, muy generoso de becarios en la Auditoría Superior de la Federación para los alumnos, no nada más los egresados, sino inclusive los alumnos que ya se encuentran en los últimos semestres de sus carreras, que tengan este enfoque y estas inquietudes intelectuales del uso de grandes bases de datos, de construcción de algoritmos inteligentes, que nos pueden ayudar, pueden formar parte de nuestro equipo, de la Auditoría Superior de la Federación, que les digo que ya está conformado y ya está trabajando de tiempo completo en el análisis de estas grandes bases de datos. Ahora, con el uso del buzón digital y esta herramienta del SICAF, pues esto va a venir a alimentar nuestro gran repositorio de información, nuestro Big Data, y esto nos va a permitir no nada más facilitar la comunicación, hacer estas auditorías por medios digitales, minimizar el contacto físico, sino además ir conformando un gran repositorio de información, decirles, por ejemplo, estamos trabajando de la mano con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque ellos tienen un robot y la gente que estudia contabilidad lo sabe muy bien, ahí ese robot se llama Luca, en honor al padre de la contabilidad, Fray Luca de Pacholi, y que hace este robot inteligente, empieza cuando ustedes no se vean de manera digitalizada sus estados de cuenta bancarios, sus estados financieros, el robot empieza a construir estas razones que eventualmente mandan señales de alerta de que hay algún patrón que no está dentro de la normalidad en la presentación de sus resultados financieros, y nos manda señales de alerta de que aquí puede haber una eventual irregularidad. Entonces, repito, esto ya es una realidad, ya es el presente, ya lo estamos utilizando en el día a día en nuestros trabajos de auditoría, revisión de grandes bases de datos, por ejemplo, tenemos acceso ya a un gran repositorio de información y que son las facturas, los FDIs, las facturas digitales que les emiten sus proveedores, cuando ustedes contratan un proveedor para comprar papelería, para comprar computadoras, para comprar insumos de laboratorio, o lo que sea, con cargo a un recurso público, el proveedor les expide una factura electrónica, pues nosotros ya tenemos acceso a todo ese universo de facturas electrónicas, que son casi 50 millones de facturas que se emiten a todos los entes públicos subnacionales de nuestro país cuando hacen uso de los recursos del gasto federalizado, entonces imagínense la riqueza de información de tener acceso a este gran repositorio de información que son las 50 millones de facturas, obviamente humanamente sería imposible revisar ese mundo de información, pero estos algoritmos inteligentes ya nos permiten mapear, yo ya tengo, por ejemplo, déjenme ponérselos porque es interesante, déjenme ponerles un ejemplo de cómo tenemos ya mapeadas las redes de proveedores de todos, cada uno de los entes públicos subnacionales en nuestro país, rápidamente se los pongo, déjenme un segundo, perdón, lo estoy buscando aquí en mi computadora, pero es muy interesante que lo vean, aquí está, esa es una red de proveedores de un ente público subnacional, puede ser una universidad, este, vean cómo tenemos perfectamente mapeada toda su red de proveedores, aquí están los FDIs, las facturas que le emitieron a este ente público subnacional, en la medida que ustedes observan las letras en mayor tamaño, quiere decir que a ese proveedor se le facturó un monto mucho más grande, les vendió, fue un proveedor más importante y en la medida que las letras son más pequeñitas, pues es un proveedor que más modesto, digamos, en términos de los recursos que se les vendieron a la universidad, al municipio, al estado, entonces, así como está mapeada esta red de proveedores de este ente público subnacional, tenemos mapeada las redes de proveedores de todos y cada uno de los entes públicos subnacionales en nuestro país son más de 8000 RFCs que hacen uso del gasto público federalizado en nuestro país, ahí están los RFCs del gobierno del estado, de los 2.500 municipios, de las universidades públicas estatales, de los congresos estatales, de los poderes judiciales, de las comisiones de derechos humanos, etcétera, 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 entonces, de todos y cada uno de ellos ya tenemos perfectamente mapeadas sus redes de proveedores, entonces cuando iniciamos nuestros trabajos de auditoría, como ahorita estamos en curso de la revisión de la cuenta pública 2020, de manera visual, ya los auditores pueden ver en un primer momento cuáles fueron las redes de proveedores y cuáles fueron los proveedores que les facturaron los montos más importantes a cada uno de los entes públicos subnacionales o a cada una de las universidades públicas estatales de nuestro país, esto por supuesto, humanamente sería imposible revisar esto de manera presencial y documental, pero ya estos algoritmos inteligentes y dado que tenemos ya este gran repositorio de información, nos permiten ya y nos dan la posibilidad de revisar el universo de la información y ya no trabajar como ocurría de manera tradicional con los auditores con muestras muy pequeñitas que si bien son representativas eran representativas de todo, pues no dejaban de ser muestras, ¿no? Ahora ya vemos universos completos de información, aquí están, le digo, las redes de proveedores, por ejemplo, esta es otra red de proveedores de otro ente público subnacional, es mucho menos sofisticada que la anterior y ¿por qué es mucho menos sofisticada que la anterior? Pues porque la entidad que venan que esta entidad tiene un presupuesto mucho más grande que este ente público, a lo mejor este es un municipio muy pequeñito y por eso su red de proveedores no está sofisticada como la anterior, pero el mensaje es el siguiente, no importa qué tan sofisticado seas, qué tan grande, qué tan pequeño, qué tan lejos geográficamente te encuentres, qué tan complicado sea llegar a verte de manera presencial, ya eso no es un impedimento, con el uso de estas nuevas tecnologías ya podemos ver universos completos de información por independencia digo de la localización geográfica, de qué tan sofisticado, de qué tan grande sea o qué tan pequeño sea tu presupuesto, ya estamos revisando universos completos de información, mapeando redes completas de proveedores, pero no nada más eso, ya déjenme ponerles otro ejemplo, a los algoritmos les estamos diciendo que está bien esa información de las redes completas de proveedores es extraordinariamente importante, pero yo quiero que metas la lupa de análisis y que ya me des indicios de una posible irregularidad en el uso de los recursos públicos federales, por ejemplo, estas que observan aquí, color anaranjado, son empresas que el SAT ya tiene boletinadas como empresas fachada o empresas fantasma, todos conocemos las historias de esas empresas que venden facturas para justificar desvío de recursos que son empresas cuando uno las va a visitar físicamente son lotes baldíos, son casas en zonas marginadas y muy modestas en nuestro país y resulta que les facturaron montos millonarios a los entes públicos subnacionales en nuestro país. Pues ya nuestros algoritmos a la hora que revisan este universo de información nos dicen oye, mira, ¿qué crees? Este ente público subnacional le compró facturas a estas factureras pues, nada más a qué factureras sino además por qué montos. Entonces, ya estamos identificando con toda precisión la comisión de actos ya no de presuntas irregularidades sino ya de irregularidades absolutamente identificadas como es el caso de las empresas de las empresas fachada o de las empresas fantasma. También los algoritmos nos están permitiendo identificar ciertos patrones que ocurren en nuestro país con los entes públicos subnacionales y es el caso por ejemplo de estas que observan aquí arriba en color verde claro son empresas de nueva creación un patrón que se repite de manera sistemática en nuestro país y resulta que cuando el funcionario se hace lo nombran y entra en su cargo empieza a contratar de manera sistemática empresas que se crearon no hace unos meses no hace unos años sino que se crearon hace unos días justamente días antes de que entrar en funciones o que entrar en su cargo el funcionario responsable de contrataciones la empresa se creó hace un día y empiezan a facturarle montos montos muy importantes pues ya nuestros algoritmos nos están permitiendo identificar en este universo de información cuáles son las empresas de nueva creación que se están que se están contratando y así también estamos detectando que empresas que han sido sancionadas en el pasado por la auditoría superior de la federación o por la función pública se siguen contratando de manera sistemática también estamos encontrando que son esas empresas de acá en color azul claro que son empresas que tienen un único proveedor resulta que hay una empresa que su único proveedor y déjenme ponerles como ejemplo es la universidad pública del estado X no tienen otro cliente puede ser que esto en sí mismo no sea una regularidad pero pues llama la atención que una empresa viva exclusivamente de venderle a un único cliente y así como tenemos acceso a este gran repositorio de información que son las facturas digitales también tenemos acceso a otro gran repositorio de información que administra la Secretaría de Economía en nuestros países y que es el registro público del comercio que nos da la posibilidad de acceder a esta gran base de datos esta gran base de datos tiene la información de cuándo fueron creadas las empresas cuáles son sus domicilios quiénes son sus socios quiénes son sus representantes legales y resulta entonces que aquí cruzamos esta información de las facturas con la información de quiénes son los socios de esas empresas cuando fueron constituidas cuando fueron creadas y estamos encontrando también patrones a través de estos algoritmos inteligentes que nos dan la información de que resulta que contrataron a dos empresas pero se olvidó cambiarles el domicilio y resulta que son dos empresas que se llaman diferente pero tienen los mismos domicilios o son dos empresas que se llaman diferente y tienen los mismos representantes legales o son dos empresas que se llaman diferente y tienen los mismos teléfonos esto evidentemente nos puede dar información de actos de colusión y de simulación de competencia en procesos de licitación pública o también tenemos ya el cruce de información entre los socios de las empresas y los funcionarios públicos entonces resulta que estamos encontrando evidencia de que los socios de la empresa X se llaman o tienen los mismos apellidos que el funcionario responsable de hacer las compras en la entidad fiscalizada Z entonces eso también nos habla de conflicto de intereses pero ya con el uso de estos algoritmos inteligentes tenemos la posibilidad de empezar a construir en gabinete estos insumos para que cuando los auditores lleguen a campo a hacer sus trabajos de auditoría les pidan con toda precisión dame estos contratos de estas empresas boletinadas porque imagínense cuando se trabajaba con muestras ocurría resulta que en la muestra no aparecieron estos contratos de estas empresas fantasma entonces decían la libré me pidieron una muestra muy pequeñita y pues no aparecieron estos contratos pues ya ya la hice como se dice coloquialmente no ahora en gabinete al revisar el universo completo de la información pues ya los auditores van a llegar con toda precisión a hacer estas auditorías ya de manera muy detallada muy profunda que los científicos de datos ya les dieron como insumos de presuntas irregularidades entonces me extendí no sé si con eso contesto la pregunta pero ese es el estatus del desarrollo tecnológico y del uso de estas tecnologías de inteligencia artificial aprendizaje de máquina algoritmos inteligentes que ya estamos utilizando en la auditoría superior de la federación para realizar nuestros trabajos de auditoría en paralelo con la construcción de estas herramientas tecnológicas que estamos poniendo a su disposición como el buzón digital como el CICAD excelente 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 gracias muchas gracias creo que todo el mundo quedamos conformes y contentos con esta presentación no sé si haya algo más sí no de hecho tenemos varias preguntas incluso invitamos a nuestros asistentes si quieren tomar la palabra tenemos a nuestra colega la maestra Erika Sánchez de la Universidad Autónoma del Carmen incluso tiene varias aportaciones no sé no sé si tenga posibilidades incluso de abusando de la confianza maestra Erika de poder tomar la palabra adelante por favor buenas tardes a todos y un saludo al maestro Barriga excelente presentación creo que es una muestra de cómo la transformación digital llega a áreas que a lo mejor tradicionalmente no eran consideradas tan tecnológicas como es la auditoría superior de la federación y aquí yo tendría algunas preguntas por ejemplo ¿cuál fue el principal reto que tuvo la ESF para poder implementar este proyecto? y me refiero a temas incluso de resistencia al cambio a lo mejor aquí me gustaría que el maestro Barriga nos comentara cuáles fueron así como los factores críticos para el éxito de este proyecto y otra pregunta también está relacionada con el tema de la firma electrónica usan la del SAT pero no sé si en algún futuro ellos están pensando hacer su propia autoridad certificadora de la ESF en ese sentido y bueno qué es lo que viene para los proyectos en cuanto a la visión de la transformación digital para la gestión y la transparencia de los recursos muchísimas gracias y muchas felicidades muy amplia la información y creo que para la parte tecnológica nos ha quedado muy claro cuál es el impacto que pueden tener las tecnologías de la información en todos los ámbitos de la gestión gubernamental muchas gracias al contrario gracias por sus preguntas si efectivamente como lo comentábamos en un primer momento la ley no nos limita la reforma la ley no nos limita al uso de la firma electrónica del SAT es genérico entonces en este sentido estamos valorando y sobre todo a la luz de la pesadilla que se convirtió en el país el poder ahorita actualizar o sacar tu firma electrónica en el SAT la verdad que es un tema preocupante que es muy complicado ahorita poder tener una cita para que te actualicen o te den tu firma electrónica entonces por eso estamos ahorita valorando ya haciendo los estudios de qué implica efectivamente convertirse en una autoridad certificadora y poder tener nuestra propia firma electrónica lo estamos valorando y yo creo que más temprano que tarde la auditoría superior de la federación va a tener su propia firma para estos procesos de auditoría a través del buzón digital y ya no tener que depender de un tercero como ahorita es el caso del SAT entonces sí efectivamente hacia allá queremos transitar y evidentemente todo el uso de estas tecnologías disruptivas como les dicen pues implica cambiar un paradigma formas de trabajo que se venían realizando de manera sistemática por muchos años entonces pues sí es difícil que la gente se adapte a estas nuevas formas de trabajo pero por eso era muy muy importante para nosotros que esta reforma legal se materializara porque el tener ya ahora todo el respaldo de ley pues nos hace mandar el mensaje de que a ver ya esto no es si quieres o no quieres si estás dispuesto o si no estás dispuesto a hacerlo ya es una obligación y ya tenemos una obligación que ya está plasmada en ley y por lo tanto ya no es una cuestión de si quieres o no quieres adaptarte al uso de estas nuevas tecnologías ya lo tienes que hacer lo tienes que hacer ya es una realidad y no es si quieras o no quieras entonces esto está ayudando de manera muy importante esta reforma legal y nos está permitiendo no solamente digamos arropar todo este cambio tecnológico del buzón digital sino todas estas otras herramientas que estamos liberando pues ya dando el mensaje de que la reforma legal pues ya nos obliga a adaptarnos queramos o no queramos si es complicado efectivamente tiene lleva todo un proceso de adaptación pero bueno pues ya es una realidad que está aquí ya no es el futuro sino ya es el presente y además si lo que le decimos a la gente a ver ahora resulta que te da miedo hacer uso de nuevas tecnologías pues cuando todo mundo ya sabemos con nuestros dispositivos inteligentes los teléfonos las tabletas las computadoras ahorita mismo estamos reunidos de manera virtual en todo el país haciendo uso de estas nuevas tecnologías entonces resulta que cuando cuando nos conviene nos encantan y estamos muy familiarizados y hacemos un uso cotidiano de todo esto y cuando es una cuestión de trabajo nos da miedo y ahora que hacemos cómo le vamos a hacer no bueno este también es parte del mensaje día a día y de manera cotidiana todos hacemos uso de estas nuevas tecnologías para cuestiones de ocio o para cuestiones de otro tipo por qué no hacerlas y por qué ahora quejarnos de que son son cuestiones complicadas para cambiar la forma en la que yo vengo trabajando entonces digamos no deja de ser complejo pero bueno pues en eso estamos creo que vamos avanzando ya es una realidad ya estamos en esta en esta ruta que llegó para quedarse y pues ya es una realidad a la cual todos nos tenemos que adaptar hay una pregunta que dice que si los programas son propietarios o de algún proveedor todos son desarrollos caseros nuestro equipo de tecnólogos en la auditoría superior de la federación ha estado trabajando de manera muy muy intensa en la construcción del buzón digital decíamos desde el año pasado en su versión 1.0 ahora con con todas estas nuevas funcionalidades para poder hacer las auditorías de punta a punta de principio a fin le tuvimos que trabajar durísimo este para poder tener lista la herramienta una vez que concluyó este periodo de transición que nos dio 180 días y ahora ya ya estamos listos como decíamos ya ya la ya la liberamos ya es por obligación de ley que nos van a tener que explicar si a ustedes universidades el gobierno del estado a través de su secretaría de finanzas les transfirió los recursos en tiempo informa ahora esta auditoría decíamos ya va a ser por medios absolutamente digitales entonces ya es una realidad de hecho yo ya envié los oficios a las y a los gobernadores de los estados para que nos designen al enlace con su correo electrónico correspondiente para que quien va a atender estas auditorías ya recibimos la ya estamos recibiendo la notificación de quienes vamos a hacer quienes van a hacer nuestros enlaces y en breve ya con el buzón digital yo les voy a enviar las órdenes de auditoría y las solicitudes de información ya todo con mi firma electrónica yo ya no les voy a enviar el oficio que tradicionalmente enviaba con mi firma autógrafa ya todo va a ser con mi firma electrónica donde les voy a notificar el inicio de auditoría las actas de inicio de auditoría también ya se van a suscribir a través del buzón digital que permite además la multifirma porque las actas de inicio de auditoría las tienen que suscribir no solo un funcionario sino todos los funcionarios que son encargados de atender la auditoría y todos los auditores entonces la herramienta permite tienen la funcionalidad de la multifirma y así desde el inicio hasta que les notifiquemos el resultado va a ser por medios por medios digitales a través del buzón y una vez que concluya la auditoría les vamos a decir a ver tuviste esta observación este pliego de observaciones por poner un ejemplo ahora viene la etapa de seguimiento viene la etapa de la eventual solventación también envíanos toda la documentación adicional que se requiera para que solventes esa observación por medios digitales y electrónicos y eventualmente el auditor va a estar valorando también a través de medios digitales si la información enviada a través del buzón es suficiente para aclarar la observación y eventualmente les va a estar notificando también con su firma electrónica y por medios digitales a través del buzón que la observación fue debidamente solventada y fin de la historia todo esto absolutamente sin necesidad de tener una reunión presencial esto no quiere decir por supuesto y obviamente que si se requiere que platiquemos de viva voz porque hay algún tema ahí que requiera una aclaración de manera personalizada obviamente que lo vamos a poder hacer pero repito ya el marco legal nos da la facultad para poder hacer una auditoría de principio a fin de punta a punta sin necesidad de tener absolutamente ninguna interacción presencial entre los auditores y los funcionarios auditados entonces pues ya es una realidad ya estamos aquí ya llegó para quedarse ya es el presente ya no es el futuro pues entonces pues adaptarnos a esta nueva realidad tecnológica así es que amable gracias gracias a todos por su apoyo gracias a José Luis y a Froylan por todo el soporte que nos dan maestro estamos en esa en esa línea creo que puede haber más trabajo adelante más puntual tal vez la versión 2 de de que nos habla del buzón las nuevas funcionalidades que la gente quiere me preguntan que pueden ser lo veremos más adelante José Luis alguna pregunta y realmente además de quedar impactado del gran trabajo y de cómo han conjuntado la tecnología con una base tecnológica de una manera bien importante con un gran impacto que nos está dando ejemplo la Auditoría Superior de la Federación a las universidades nos están dando ejemplo este ver esas posibilidades este maestro Emilio Barriga de generar áreas de oportunidad que las hay este por ejemplo por ahí preguntaba Laura Díaz este quiénes son candidatos a capacitarse y en dónde hay información y en ese sentido si fuese factible qué posibilidades hay de generar algún seminario algún taller este para concientizar sensibilizar acercar o formar a quienes estén interesados en conocer el tema y además a quienes les corresponda oficialmente dar cumplimiento en sus instituciones y evidentemente de conformar esa comunidad ese frente de universidades en donde exista una base de conocimiento intercambio de experiencias este para que se dé una muy buena gestión de cambio y no nos agarren ahora sí que como dicen con los dedos de la mano entre la puerta y nos lo cierran y cuidado estamos en tiempo qué posibilidades existirían y bueno y pongo yo como propuesta y sobre la mesa nosotros tenemos en octubre un congreso del encuentro en donde capacitamos también hay diversos temas desde redes conectividad ciberseguridad management etcétera damos talleres de 10 horas este la mayoría son gratuitos porque son con instancias como como el caso auditoría superior de la federación y ese podría ser alguna ventana en caso de que existiera esa gran posibilidad pero lo pongo sobre la mesa qué oportunidad tuviéramos en ese sentido a través de nuestra comisión de administración y gestión financiera que se pudiera gestar este acercamiento para formar concientizar sensibilizar y sobre todo que no tengan miedo que no tengan miedo que estamos en proceso de transformación digital que es el gran reto de las universidades y la auditoría superior de la federación nos pone el ejemplo ya en cuanto a transformación digital entonces bueno lo pongo sobre la mesa muchas gracias no digo cuáles son las posibilidades todas las las que se necesiten y cuenten con ello de parte de nosotros para las pláticas que sean necesarias intercambio de experiencias platicar con ustedes firma de convenios de colaboración con las universidades les estoy poniendo aquí una lámina perdón por la especificidad es la me invitaron hace un par de semanas a dar una plática a la universidad autónoma del estado de morelos el rector y les pusimos esta lámina también para que nos ayuden ahí a socializarla con sus estudiantes y egresados vean les decía les decía que la auditoría superior de la federación tiene un programa un programa muy generoso para ir reclutando talentos y obviamente ahorita estamos en búsqueda de talentos en todas estas áreas de ciencias de datos y entre otros obviamente también para todos los perfiles pero bueno le decía al rector de la universidad autónoma del estado de morelos estas láminas estas láminas vean como para el caso de prácticas profesionales y servicio social que son cuatro horas al día para ni siquiera para egresados sino para todavía estudiantes de los últimos semestres que tengan el 70% de sus créditos cubiertos y un promedio mínimo de ocho les estamos dando un apoyo de casi mil seiscientos pesos mensuales ya para los egresados que estén bueno ni siquiera egresados los estudiantes que estén en el último año de licenciatura o recién egresados que tengan un promedio mínimo de ocho y que ya tengan el servicio social les damos un apoyo ya como un programa de becarios de cuatro mil ciento cincuenta y dos pesos mensuales es bastante bueno para alguien que esté en el último en el último año de la carrera o acabe de egresar y ya para que empiecen a hacer carrera en la auditoría superior de la federación ya tenemos un primer nivel de 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 plazas de honorarios ya de tiempo completo que son catorce mil pesos mensuales todo esto son 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 sueldos netos sin ya libres de impuestos ahí está el contacto como pueden como pueden verlo para que cualquier duda sobre este programa y ustedes nos ayuden a socializarlo a socializarlo con sus estudiantes estamos les digo abiertos a a reclutar talentos de todo el país y con respecto a la pregunta ya específica de de cómo colaborar con ustedes cuenten con todo con todo el apoyo de nosotros les voy a enviar ustedes me dicen el contacto este el el convenio de colaboración que suscribimos con la con la con la con la con la uno genérico con la unam y uno en específico con la facultad de ciencias para que si alguna universidad está interesada en firmar un convenio de colaboración con nosotros también cuenten cuenten con ello y evidentemente aún sin sin tener suscrito un convenio de colaboración las veces que sean necesarias que platiquemos ya sea que cuando la pandemia nos los nos los permita poder ir de manera presencial con a sus universidades digo ya acabo de ir hace un par de semanas a la universidad de Morelos este hacer una visita física con ustedes de manera presencial o de manera remota o que ustedes vengan a la auditoría superior las veces que sea necesaria de manera individual de manera colectiva como ustedes gusten hay muy buena muy buena relación además nosotros tenemos una beta académica en la auditoría superior que siempre nos interesa mantener este y entonces digamos cuenten con toda nuestra colaboración y con toda nuestra disponibilidad para estar en contacto permanente con las universidades públicas de nuestro país gracias gracias maestro de lo por hecho ya estamos retomando ya apuntamos tenemos nosotros aquí un grupo de personas muy muy especializadas en esos temas que quieren y que tienen mucho interés en retomar esta propuesta para bien de las universidades principalmente porque queremos ponernos a la altura de que ustedes están llevando y pues estaremos estaremos pendientes ya tenemos el contacto maestro y agradecemos mucho todo este apoyo que nos da que amable gracias pues por lo pronto yo creo que esto es lo que ya estamos sobre tiempo no sé qué dice Freud me preocupa y así es creo que ya se saldaron la mayoría de las preguntas creo que es lo importante y ya se ya se ya se generó esa provocación maestro Emilio Barriga creo que eso es importante y ahora está en nuestras manos ese acercamiento esas propuestas que generemos hacia la auditoría superior de la federación y definitivamente no nos nos deja impactados de lo que se está logrando y de lo importante que es tener un cumplimiento acorde a una transformación digital definitivamente es lo mismo pero ya con transformación digital no es otra cosa y creo que el trabajo que nos muestran es ejemplar muchísimas gracias pues si les parece y estás de acuerdo Juan Manuel cerramos la sesión al día de hoy agradecemos la presencia de todos nuestros participantes por favor acérquense a Juan Manuel Arciniega nuestro coordinador de esta comisión de administración y gestión financiera para retomar este gran tema en adelante que nos ha mostrado al día de hoy el maestro Emilio Barriga y pues agradecemos maestro su tiempo su generosidad para esto y las gestiones que logró el maestro Juan Manuel Arciniega con apoyo de su equipo muchísimas gracias a todos pues les damos les deseamos un excelente fin de semana que apenas es viernes o sea todavía falta mucho para cerrar pero creo que ha sido de gran provecho de verdad les deseamos que se cuiden mucho con esta tercera ola y lo mejor de todo sigamos trabajando colaborativamente excelente muchas gracias gracias hasta luego maestro buenas tardes hasta luego gracias Roy hasta luego gracias